Iniciamos nuestro sorteo 11.896 del 7 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gatos. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... Cero Uno Cuatro Uno Repito, el número ganador es el 0141. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!